¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Esta Semana en la UPSL. El fin de esta temporada está cada vez más cerca. Disfrutemos de lo sucedido en las definiciones del pasado fin de semana de fútbol. ¡Vamos! Comencemos nuestro viaje disfrutando la final de la división Florida Sur de la Conferencia del Sureste. Allí se veían las caras Miami Beach Club de Fútbol y Semia y Triton. De blanco, el mejor de la fase regular, Miami Beach. La visita vestida de amarillo Tritons también realizó una gran fase regular. Y el partido estuvo a la altura de las expectativas. Chances para ambos y Miami Beach se vio en desventaja con dos expulsiones. Aquí llegaría una luego de este error. Lo camiseteó de atrás. El árbitro no dudó en pitar tiro libre y como no estaba dentro del área, aplicó la ley del último recurso y lo expulsó. Aún con jugadores menos, Miami Beach llegaba a este gol en los pies de Romero, el número 17. Apenas comenzaba el segundo tiempo, Tritons igualaba el encuentro y empezaba a tener predominio en todos los sectores de la cancha por la supremacía numérica que tenía en campo. Aún así, Miami Beach se generaba sus chances. Aquí la pelota se elevó un poco larga. Luego, casi ingresa. Ya, en el tiempo extra, el árbitro no dudó. Pitó penal y Matías Porrain, el goleador, no pudo. Era 1-1. En el segundo tiempo extra, llegaría. El 2-1. The Tritons. Era locura de los vestidos de amarillo, pero en la última jugada con el arquero en el área, llegaría el empate agónico. Miami Beach Club de fútbol igualaba el encuentro, desataba la locura. Era 2-2 y nos íbamos a los penales. Aquí vemos cómo ejecutó cada uno de los jugadores. Buenas ejecuciones y buenas paradas. Este fue el último y Miami Beach Club de fútbol, campeón de la división Florida Sur. Y el próximo fin de semana disputará la final de la región. Y la ronda de 16. Así levanta la copa Matías Porrain. Miami Beach Club de fútbol, campeón de la división Florida Sur. Aquí vemos el cuadro final. Miami Beach venció a Miami Sun. Y aquí hizo lo propio con Tritons por penales. ¡Felicitaciones! Esto es todo de grupo. Te das cuenta por cómo fue el partido, por cómo se dio. Esta final se ganaba con huevo, con grupo, como se ganó. Terminamos con 9 jugadores, con 10 del minuto 20. Creo que se vio lo que es este grupo, la unión que hay, las fuerzas, los huevos, como decimos nosotros. Y nada, la verdad que es una alegría inmensa. Se lo merecen más que nadie. Así que muy feliz, muy feliz. Y ahora veamos qué sucedió entre el campeón de la división Florida West. Hablamos de Florida Tropics. Y el campeón de la central, Sifia Elgos Spurs. Así comenzaba el encuentro. Ambos equipos habían mostrado un gran nivel. En sus respectivas divisiones. Aquí un tiro libre que rebota y pasa cerca del segundo palo descolocando a todos. Un lindo remate certero, firme. Pasó cerca. Las chances eran claras y el cero se mantenía en el marcador. El campo de juego no estaba en las mejores condiciones, pero aún así se podía desplegar un buen juego aquí. Llegaría la apertura del marcador para los Tropics. Parecían que la sacaban sobre la línea, pero no. El balón había ingresado. Tropics se ponía 1 a 0. Ese 1 a 0 pudo haber sido aún mayor si esta gran jugada del número 10 terminaba con una definición que vaya de la mano con la jugada. No fue así. Contestaría Elgos Spurs. Buen dominio de pelota, buen manejo de jugada ofensiva y una definición que pareció quedarle atrás al delantero. Tropics llegaría al segundo desde los 12 pasos. Era 2 a 0 y tranquilidad para los de la división Florida West. Aquí el arquero en dos tiempos logra mantener el cero en su arco. A medida que pasaban los minutos, los espacios eran aún mayores. Y aquí una grandísima definición. Era 3 a 0 para Tropics. Ni el tiro de final le servía a Zip y el Gox Spurs. El cabezazo pasaba cerca. Aquí pudo haber sido el cuarto, pero el travesaño dijo que no. Un lindo pase del número 10 de Gox Spurs. Un pase atrás, un rebote y sí. El del honor, el 3 a 1. Quería más Gox Spurs, pero en esta definición el arquero logró quedarse. Dominó ampliamente los últimos minutos y lo que parecía liquidado se tornó esperanzado para Gox Spurs. El arquero logró ponerse firme, pero las chances llegaban. Y cada vez más. Caía la noche, pero no las esperanzas de Zip Fidel. Y aquí el arquero nuevamente, haciéndose gigante. Aquí llegaría un gran cabezazo y el 3 a 2. No hubo tiempo para más. Florida Tropics en un partido que tuvo de todo. Venció 3 a 2. Y enfrentará a Miami Beach y Bowling Green a Carlonji Pro Profile. Y ahora es momento de viajar a México. Para seguir disfrutando semana a semana de los partidos que van armando. Este, apertura 2021 de la UPSL México. En este caso, estamos disfrutando el encuentro y este verdadero golazo entre Cañeros de Tala y Deportero Tepic. Un tiro libre que quedará en la retina de todo. Aquí vemos, luego de un centro, llegaría el segundo. El arquero salió lejos y en lo más alto, el número 13, logró ganar. A medida que pasan las semanas, la UPSL México va creciendo en franquicias, en equipos, en nivel de juego y en goles. Y el descuento de penal. Fue 2 a 1 a favor de la visita a Deportivo Tepic. Y ahora, en la Conferencia Oeste, disfrutemos lo que fue este partido definitorio. La primera sería para Cali, terminaría dentro del arco. Era 1 a 0 para el equipo de California. Santana Wines, quien supo formar parte del Final Four de la temporada 2019-2020, intentaba llegar al empate. La rapidez de la ofensiva de Cali, una muy buena reacción. El arquero Santana. El partido mostraba un lindo nivel de juego. Alto impacto en los arqueros. Estamos disfrutando lo que fue esta semana, esta fecha de UPSL. Arqueros que han demostrado buenas performances aquí. Luego de un centro, llegaría el empate del número 20 de Santana Wines para ponerle misterio al partido. Era 1 a 1. Y aquí llegaría el 2 a 1. Se fue mano a mano con el arquero y definió por debajo de él. Otra linda definición tras la salida del arquero, esta vez de zurda, al segundo palo. Y el 3 a 1 parecía nitidarse en el encuentro. En el segundo tiempo, con el partido 3 a 1, Santana necesitaba goles para acercarse. Pero aquí, sobre la línea, el defensa de Cali, logro impedirlo. Aquí lo propio. Y nuevamente, esta vez el arquero. Dos, tres veces. Impresionante. Y otra vez. El nivel de arqueros que estamos viendo, vale la pena repetirlo. Es muy alto. Caía la noche y Santana intentaba descontar. Y con esto, llegaba el 3 a 2. Pero no hubo tiempo para más. Y Car Football Club, logró vencer y quedarse con la división. Ahora, espera por meterse en el cuadro nacional. Y si del partido definitorio hablamos, disfrutemos a David's Legacy y Jaguars. Un encuentro que a priori prometía lo que después en cancha, ambos demostraron. Los primeros minutos fueron intensos. Ambos equipos, ante cualquier mínimo espacio, intentaban llegar con rapidez al arco rival. Aquí vemos que cada ataque tenía cinco jugadores. Y así, se partían ambos equipos para generar de ambos lados chances claras de gol. Un lindo pase filtrado. Y una definición que el arquero, con su rápida salida, lo debe evitar. Tiro libre rasante y gol. El 1 a 0 para David's Legacy. Una salida rápida y llegaría el empate de los Jaguars. Así lo festejaban. En el segundo tiempo, David's Legacy intentaría llegar de a poco a cumplir su objetivo. Aquí, empezaba la vuelta. Era 2 a 1 para David's Legacy. Una linda definición gambeteando el arquero. Y el tercero. Remate tremendo. Bellaguar es que, el arquero, logró sacar del ángulo. Llegaría de 3 a 2 en lo más alto. Ganó, cabeció. Pero no alcanzó. David's Legacy sigue a paso firme. Y ahora enfrentará a Cal Fútbol Club. Por debajo de ellos, en el cuadro nacional. Escondido mayas. Ballet Pro. Y ahora los invito a meternos en la sección Inside the Club. Viajamos a San Diego, a Escondido, para hablar con Alejandro García, dueño de Escondido Mayas. Uno de los equipos con mejor performance en lo que va de esta UPSL. Escondido Mayas, en Escondido, California, ya tiene desde el 95. Fue formado por un señor. Él formó mucho de lo que fue los inicios de mayas en el 95. Pero por los 2015, 12, había otro muchacho que tomó un poquito la rienda de lo que es Escondido Mayas. Llevándolos a Copa Univision, Copa Ballet, aquí en San Diego. Y pues yo tomé en el 2020, a mí me surgió la idea de comenzar el equipo, llevarlo a UPSL y darle un poquito mejor de identidad al club. El proyecto lo queremos llevar para ayudar a los muchachos que vienen saliendo de high school. Para que ellos tengan la oportunidad de seguir jugando. Si no, muchos no van a colegio a jugar, solo nosotros les queremos dar esa oportunidad para ellos. Para que puedan debutar en un nivel un poquito más alto de lo que nomás viene siendo las ligas de domingo o desde la comunidad. Básicamente, UPSL es una liga muy organizada. Les da mucha oportunidad a todos los jóvenes para ser vistos por, no nomás en su ciudad, en toda la nación. Por eso estamos aquí dando esta entrevista, para que todos miren todos los muchachos que tienen el talento para seguir jugando a un nivel más alto. Y yo pienso que UPSL les da esa oportunidad. Esperamos para esta temporada más de un año por lo de COVID. Muchos muchachos se desesperaban, pero gracias a Dios ellos se quedaron, seguimos trabajando. Ojalá podamos llegar más lejos de lo que hemos estado trabajando. Y ahora es momento de meternos en la UPSL Group. Una liga femenina de la UPSL que semana a semana no para de crecer. Recordamos que desde que esto comenzó, a medida que pasan los días, se van sumando teams femeninos a cada una de las franquicias que ya forman parte de la División One, de la Premier. Un equipos nuevos, únicamente femeninos que ingresan a la UPSL, aquí vemos un verdadero golazo. Aquí vemos otro golazo, un sudazo rasante. La arquera nada pudo hacer. Fue 4 a 0 para el New York Magic Soccer Club, uno de los equipos más fuertes de esta UPSL Group. Y ahora es momento de viajar a la Conferencia Central. Allí el Sides Thunder Club 92 y el callado Sirvic se veía en las caras. Es un partido importantísimo. Los primeros minutos nos mostraban a ambos equipos recluidos en su campo, intentando primero cubrir su arco. A medida que los minutos fueron pasando, se empezaron a generar mayores espacios que permitieran así, intentar por lo menos llegar con gente, llegar con espacios y generar chances como esta. De gol. Era el 1 a 0 para Bayado Sirvic. Un gol que se mantuvo por unos minutos. Hasta que luego de este centro y el mejor anticipo del número 9, el partido se iguale en 1. Ya en el segundo tiempo, miren esta jugada. Hace la personal, engancha, engaña a todos, tira el centro. Y el delantero únicamente debe empujarla. Era el 2 a 1 y así lo festejabas al Sides Thunder Club 92. Una linda jugada entre los dos del córner, engañaron a todos, el árbitro no dudó y pitó penal. Desde los 12 pasos, llegaría el tercero. Así lo festeja. Fue final. Sides Football Club 92 venció 3 a 1 a Bayado Sirvic. Y es el campeón de esta división. Viajemos a la conferencia del noreste para disfrutar lo sucedido en otro partido definitorio. Y en este caso, Rock City Boom, quien fue el equipo más destacado de la pasada temporada, ante más United Rush. Aquí vemos una linda jugada en ataque. Una de las primeras que casi termina en gol. Estaba complicada la salida del equipo y la presión del rival era firme, era fuerte. El arquero salvaba su arco. Cuando lograba evitar la presión, se le generaban esos espacios. Aquí el arquero logró controlar un buen remate. De esta presión hablamos. Presión que casi tiene premio. Aquí un lindo remate arrasante que pasa cerca. Corner. Entra solo por atrás y el arquero la despeja en la línea. Increíble. Otro corner al área. En lo más alto y no. Travesaño. Ya en el segundo tiempo, un hermoso remate de Mass United Rush. Que cambiaba todo lo que nos había mostrado el encuentro. Era Mass United quien ganaba el partido. 1 a 0. Rock City Boom había tenido una cantidad incontable de chances claras de gol que no había podido concretar. Aquí llegaría la segunda. En tres chances de gol, convirtió a dos. Mass United Rush y la efectividad. Le daba un pie ya en la próxima fase. Aquí un remate tremendo. El travesaño. La línea y el arquero. Seguían salvando el arco de Mass United. Era increíble lo que le estaba pasando a Rock City que manejaba bien la pelota. Y hasta ahí era superior. Otra vez el travesario. Pasaban los minutos y iba teniendo un poco más de espacio Mass United porque Rock City Boom necesitaba descontar. Y aquí llegaría el tercero. La cuarta chance de gol y el tercero. Impresionante la eficacia de Mass United. Aquí llegaría el descuento. Un tiro libre lejísimo y la más difícil. Se le metió el arquero. Era 3 a 1. Y aquí un lindo recorte para el centro y un zurdazo al primer palo y partido liquidado. Mass United Rush que logró pasar, logró meterse en el cuadro de 16. Nacional venció 4 a 1 a Rock City Boom. Y este es el top de mejores goles de esta semana en la ETSL. En el puesto número 5 vemos en el encuentro entre Congo Football Club y Pods Good Rats. Esta buena definición. Mirenla de nuevo, entra al área y define. El puesto número 4. Escondido Mayas, Fútbol Club. Logró vencer a Murrieta Sarf, Soccer Club. Y meterse en lo más importante del año. Con esta definición, se metieron en el podio. Una buena jugada. Pasó a 1, pasó a 2. No podían pararlo. Y la frialdad a la hora de definir dejó sin chances el arquero. El puesto número 3, Rochester Football Club. La ciudad en la que Jamie Vardy va a tener un club. Se metió al podio. Con esta definición de zurda que la veremos de nuevo. Recortó para el centro. Recortó de nuevo. Y remató violentamente al segundo palo. El puesto número 2, Florida Tropics. El campeón de Florida West que venció al campeón de Florida Central. Y jugará una final con Miami Beach Club de Fútbol. Metió este golazo. Recortó para el centro y abrió el pie. Este fue el puesto número 2. Y ahora, el más esperado. El puesto número 1 más United Rush. Y un gran partido. Con este gol empezaba a liquidar el encuentro. Era un encuentro que lo tuvo en momentos complicados. Pero que luego, con goles como este, logró vencer y ser campeón. Este fue el top de mejores goles de esta semana en la UPSL. Y bueno amigos, hemos llegado al final. Esta UPSL está definiéndose. Cada semana tiene partidos atrapantes y definiciones para el infarto. Los esperamos en los próximos días. Para seguir disfrutando de la liga con mayor crecimiento dentro de los Estados Unidos de América. Gracias. 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 Gracias.